¿Quién nos observa? ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? ¡¿Qué cosa?! Misterios al atardecer ha llegado. Una puerta a los enigmas y a los temas más insospechados. En 99.5 FM para todo Lima Sur. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a nuestro encuentro para el día de hoy. 99.5 Lima Sur se encuentra con Misterios al atardecer. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Misterios al atardecer a través de los 99.5. Como siempre digo, ni más a la izquierda ni más a la derecha. 99.5 para todos ustedes. Pues gracias por estar una vez más con el programa. Su amigo Fernando Chapi Martínez, como siempre, aquí en el aire. Y también, ya saben, si es que no lo escuchan completo o lo quieren volver a escuchar, o lo quieren pasar al amigo, a la novia, al primo, a quien sea, pues después de esto se cuelga el Misterio Infinito Perú en YouTube. Así que también pueden ir por allá posteriormente. Ocasionalmente también subo algunos que otros programas a Reflexiones y Misterios con Fernando en Spotify. Les digo esto para que lo tengan en cuenta. Y el día de hoy tengo un nuevo entrevistado también con algo que decirnos muy importante sobre dos cuestiones que nos atañen bastante en el programa y en el canal de YouTube también, ¿no? Los enigmas y los libros. En este caso nos juntamos y tenemos el libro más reciente de nuestro entrevistado, Freddy Alexis, desde Chile. Bueno, el libro a mí, la carátula me parece maravillosa, obviamente, para los que lo escuchan por radio. Después lo pueden buscar en Google, por ahí. Se llama El Gran Otro. De por sí ya ese título llama mucho la atención y la carátula, les adelanto, ¿no? Para que se la figuran primero en la mente, después la buscan. Tiene una Virgen María, un duendecito clásico y un extraterrestre. Así que desde ahí ya nos vamos haciendo una idea. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fernando, ¿qué tal? Mira, muy agradecido de tu invitación. La verdad, este libro, El Gran Otro, es el destino final de un viaje bastante largo en la investigación del misterio. Si bien es cierto, no hemos caracterizado estos últimos setenta y tantos años de investigación OVNI por la búsqueda de la solución al fenómeno extraterrestre más allá de las estrellas. Yo vuelco un poco esta solución probable y me la traigo hacia la Tierra. Tal cual, como dice Moisés Garrido, no busquemos en el espacio exterior. Probablemente la solución está en el espacio interior. Interesante. Sí. Yo, bueno, viendo algunos alcances de tu libro, viendo otras entrevistas que tú has brindado y sobre todo viendo la portada. Dicen que no juzguemos un libro por su portada, pero yo creo que cuando es una portada excepcionalmente buena como esta, ahí la están viendo para quienes lo estén chequeando en el canal de YouTube, pues ya como que nos da una idea, no sé si estaré equivocado, pero me recordó inmediatamente a la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, que has de conocer bien. Claro, pues dime. ¿Tiene algo que ver con ello o...? Mira, probablemente si haces un análisis profundo de lo que es el gran otro, te vas a dar cuenta que la raíz de este gran otro es distinta a la raíz de la teoría de la distorsión, pero van por carriles paralelos, van por caminos que de cierta manera se entrecruzan, porque los dos apostamos por un origen del fenómeno diverso al extraterrestre, un origen del fenómeno que está más vinculado con la paraufología que con la hipótesis extraterrestre. Sabemos que desde setenta y tantos años los investigadores se cruzaron de alguna manera con la idea de este origen extraterrestre del fenómeno y se ha insistido sobre ello en repetidas oportunidades, sin siquiera tener la más mínima pista de que esto es así. Porque no tenemos ninguna pista de que realmente sea un fenómeno extraterrestre. Ninguna. Y estamos en el mismo punto que estaban los investigadores a los fines de los años cuarenta, el año dos mil veintiuno. No estamos ni más cerca ni más lejos del origen del fenómeno. Sí, en eso coincido plenamente contigo. Han pasado tantos años desde que apareció el término platillo volante y tantos otros desde que se hablaba de extrañas aeronaves en los cielos de determinadas partes del mundo. Y sin embargo, hasta ahora no hay una prueba física convincente de que esto sea tangible, ¿no? Sí, y Fernando, yo me imagino que dentro de la gente que debe acceder a tu programa debe haber también muchos de ellos, y yo les tengo respeto también, que deben pensar en estas típicas frases, ellos ya están aquí, los extraterrestres nos han visitado desde hace mucho, y que están entre nosotros, y que hay infiltrados, y que la verdad del conocimiento humano es de origen extraterrestre. Y esta teoría, esta hipótesis del gran otro, no resta a estas otras teorías, sin embargo aporta una visión diferente. Yo no voy por el carril de la hipótesis extraterrestre, porque me parece que este fenómeno es demasiado local, demasiado humano. El fenómeno tiene muchas características que van en la dirección de que es el perceptor el que está traduciendo la experiencia de acuerdo a sus vivencias anteriores, a su formación psicológica, social, religiosa y cultural, que filtra este fenómeno y lo convierte, o probablemente este mismo fenómeno también se adapta a cada testigo y, de acuerdo a la cultura popular, se presenta ante cada uno de los testigos sin mediar algún aporte de algún tipo de nave o vínculo con los extraterrestres. Por ejemplo, y este ejemplo yo se lo di la otra vez a un investigador ovni muy apegado a la hipótesis extraterrestre, yo le decía, querido amigo, si tú tienes una monja y tiene una visión celestial, jamás va a ver a Vishnu o a Krishna y en el caso contrario, un hindú jamás va a ver a la Virgen María. Si estos fenómenos fueran transversales, se podría. Por lo mismo, un ingeniero siempre ve un ovni complicado con maquinarias, con circuitos, con relé, luces, muy ligado a lo tecnológico y muchas veces hay testigos que están apegados a la religión y que van a jurar hasta su muerte que estuvieron frente a un ángel o a la Virgen. Así es. Entonces, me imagino que por ahí van los tiros de tu portada. Exactamente. El fenómeno de las apariciones marianas también podría englobarse dentro de este tipo de sucesos que en realidad podrían tener un origen común, aunque para algunos uno está en el ámbito de lo religioso, el otro está en el ámbito, como bien dices, de la hipótesis extraterrestre, y el otro del bendecito, otros son los famosos espíritus de la naturaleza y X cosas, ¿no? Pero podríamos estar hablando de lo mismo tranquilamente. Es que claramente podemos estar hablando de lo mismo. De hecho, cuando en el Perú hablan de los seres de Apu, están hablando de seres vinculados a la montaña y a la naturaleza. Y que son esos seres los que se manifiestan a los pueblos antiguos, de alguna manera, y que del día de hoy, acá también ocurre con las culturas mapuche, por ejemplo, que hablan sobre el ancha y marien, que es una luz que pertenece a un espíritu vagabundo, un espíritu errante que anda por los campos, perfectamente coinciden con la descripción del día de hoy de los famosos seres extraterrestres, de estos famosos visitantes, de estos ufonautas, que sin embargo, a pesar de todas las luces y las imágenes que nos dan de parecer ser de otro lugar, esto es solo apariencia. Es una tramoya que se nos presenta a nosotros, casi como si fuese una proyección psíquica que podría contener incluso materialidad e incluso ser en tres dimensiones. ¿Por qué no decirlo? Porque no hay, no hay, de hecho, y aquí quiero ser muy tajante, no hay pruebas de que estas visitas sean de carácter extraterrestre, porque alguien me va a decir, oye, pero si es que ya lo dijeron, tal persona se entrevistó y se lo dijeron. Lamentablemente esas son anécdotas, porque si no tenemos pruebas no pasan de ser una buena anécdota. Así es, lo único que pasa es que nosotros, lo que tenemos en claro es que hay personas que creen haber visto algo extraño o han percibido algo que han interpretado como extraño, ¿no? Claro. Y ante eso, bueno, ya viene la cuestión cultural, como bien dices, ¿no? En el pasado todo lo extraño era del demonio o era de Dios. Sí, pues. En cambio ahora, militariamente todo lo extraño tiene que ser extra, extraterrestre, ¿no? Y por eso. Realidad. Y es por eso que yo lo planteo como el gran otro, porque siendo un símil con la antropología e incluso con la perspectiva lacaniana psicológica, el ser humano, cuando comenzó a caminar por los prados y los bosques en la prehistoria, siempre imaginó que podía existir otro del otro lado del bosque. Cuando creó esta red de comunicación con este otro al otro lado del bosque, empezó a pensar en un otro al otro lado del río. Cuando ya logró la comunicación con esos otros al otro lado del río, empezó a pensar en otros más allá de las montañas. Y esta red de otros empezó a crecer. Hasta que finalmente pensabas en el otro, en el continente que está más allá. Y luego ya no te quedaron más otros que conocer. Por tanto, esta otredad, esta alteridad y otredad de gente en la que tú podrías reflejarte como si fuera un espejo, debería existir más allá de la tierra, en el universo lejano. Pero este gran otro es una metarrealidad de carácter inmersivo, como si habláramos de una Matrix, que se va adecuando a nuestra realidad. Y de antiguo eran ángeles, demonios, como tú decías. En la Edad Media, duendes, elfos, gnomos, sirenas. Para la época de la era espacial. Real, recuérdalo, seres pequeños con escafandras y aparatos que tenían chapas y tuercas. Y ahora, luces y seres de plasma. Si esto no es un claro indicio de que este fenómeno ha ido mutando junto al ser humano, no sé de qué otra cosa podría tratarse. Sí, no solo eso, sino que también las explicaciones que le vienen a la mente a los testigos, o lo que ellos afirman que les ha sido comunicado, también van a tono con los nuevos tiempos. Ahora que estamos más con estas cuestiones nueva era, de hablar de otras dimensiones, sea lo que signifique eso, o hablar de, digamos, de realidades paralelas, mundos que existen con el nuestro, resulta que ahora más se está hablando de seres interdimensionales, o ultraterrestres, como dicen algunos. Bueno, ultraterrestres, que es un término acuñado por el periodista norteamericano John Keel, cuando escribe Caballo de Troya en el año 70. Operación Caballo de Troya, muy buen libro. Sí, buen libro para la antología y para hacer historia de la ufología y milagres, ¿no? Y justamente también la propia hipótesis extraterrestre ha tenido sus cambios, ¿no? Porque al comienzo, la típica, ¿no? ¿De dónde nos viene que hasta ahora, cuando alguno quiere referirse de manera ya jocosa, ya no tan en serio extraterrestre, dice, ah, estás pensando en marcianos, seguro. Exacto. Porque hace 60 años, más o menos, la gente creía que Marte podía ser el lugar del cual venían las supuestas naves. Después dijeron, no, Marte no, porque está muy, muy reseco. De repente Venus, que tiene nubes, de ahí dijeron, no, las nubes de Venus son de ácido sulfúrico. Ah, entonces ya vienen de Júpiter y los fueron alejando, alejando. Ahora ya vienen de las Pleiades o de Alfa Centauro, que bueno, llegaremos no sé en cuánto tiempo y quizás si ven que ahí no hay nada, ya lo alejarán y serán de Andrómeda, ¿no? Así es, así es. Eso también se ha visto ahí, así es. Sí, claro, claro. Tienes toda la razón y de hecho hay detalles sumamente importantes. Recién hablábamos de las chapas y tuercas y hay detalles que son muy confusos en la experiencia extraterrestre. Por ejemplo, los casos de las abducciones. Si estamos hablando de que los extraterrestres pertenecerían a razas infinitamente más avanzadas que la nuestra, ¿cierto? ¿Por qué cuando suben a un ser humano a una nave extraterrestre le atan las manos con correas de cuero? ¿Le entierran jeringas? ¿Le sacan muestras del cuerpo con cuchillos o con pinzas? ¿Por qué una nave extraterrestre con esta tecnología avanzadísima debiese usar ventanas, ruedas, escaleras, antenas, luces incluso? ¿Por qué? ¿No te parece que son detalles muy humanos? Y de hecho, hablando en serio del mismo tema que tiene que ver con las abducciones, si yo tuviese esa tecnología que dicen tener los extraterrestres y si quiero comprobar de qué está hecho un ser humano, me imagino yo que nosotros con nuestra precariedad hemos inventado los tablets, me imagino que te pasaría en un aparato parecido a un tablet y que te hace un escaneo sobre el cuerpo, incluso puedes saber hasta el ADN de dónde viene y cuáles fueron tus antepasados, me imagino. Sin necesidad de invadir tu habitación en medio de la noche. Perfecto, claro, e incluso como lo hicimos nosotros, llegamos a Marte con un robot, un rover, que lanzó un dron sobre la superficie marciana, que voló la superficie marciana, sacó fotos, grabó videos, tomó muestras de terreno, volvió al rover y listo. ¿Por qué tendrían que venir incluso los extraterrestres a la Tierra? Perfectamente podrían hacer un escaneo a distancia y de hecho podrían ser tan avanzados, tan avanzados, que nuestras capacidades fisiológicas serían demasiado limitadas para saber que están acá. Hasta eso podría pasar. Así es. Entonces, ahondando un poco más en la teoría del gran otro, bueno, dejamos de lado la teoría extraterrestre, al menos para fines de esta teoría, pero ¿qué es lo que nos plantea? Bueno, ya nos has explicado el origen del gran otro, basándose en esas épocas de la prehistoria, y que hasta ahora se busca el gran otro de una u otra manera, valga la redundancia fonética. Pero, ¿cuál sería el centro de esta teoría del gran otro? A ver, a mi parecer hay una suerte de mega conciencia que ha existido siempre desde que existe el hombre y que es una especie de disco duro donde se va grabando toda la experiencia planetaria, toda la experiencia de vida de nuestro planeta y que es una suerte de metarrealidad inmersiva, casi de carácter holográfico, desde la cual aparecen estas visiones, estas supuestas naves extraterrestres, que de acuerdo a lo que yo he investigado, muy probablemente, provienen de esta metarrealidad que se llama el gran otro, y este gran otro, a través de esto que está sucediendo, y que no poca gente ha sido testigo de ello, nos está inyectando cierto tipo de conocimiento a largo plazo que todavía no logramos entender cuál es el propósito. Para mí aquí hay una generación de un cambio de conciencia, una integración a una conciencia superior que a través de estas proyecciones que tienen forma de visiones marianas, que tienen forma de duendes, que tienen forma de fantasmas y de ovnis, quieren lograr un cambio dentro de nuestra conciencia como seres vivos en el planeta. Muy probablemente también sea la misma Tierra que como un agente rector de esta comunicación con este gran otro, dirige este tipo de comunicación y lo convierte en una verdadera proyección que incluso podría estar sucediendo para frenar al ser humano y su avance destructivo con el planeta. Cuando tú mencionas esto de la Tierra y cuando también has hablado hace unos segundos de la metaconsciencia y como si persiguiera una finalidad, nos da la impresión de que estuvieras hablando de que esta metaconsciencia tuviera, digamos, voluntad, tuviese casi, casi, por decirlo de una manera muy de calle, vida propia, o sea, como si fuese, suena extraño decirlo, pero como si fuese casi una especie de ser divino, o de ser abarcante de lo que nos rodea, una especie como de casi, no panteísmo, porque no estamos hablando de rendir culto a, pero sí como de una presencia que lo abarca todo, nos observa y quiere un poquito, no sé si jugar con nosotros o por lo menos causar algún efecto en la humanidad. También con lo que has dicho de la Tierra me ha recordado la hipótesis Gaia, la Tierra como un organismo vivo unificado, con conciencia. Es que tiene un poco de todo, porque si tú te fijas, la conciencia del ser humano funciona en un nivel macro como funciona la mecánica cuántica a nivel micro. Existe esta, este vínculo entre conciencias que pueden no estar cerca, pero que funcionan de la misma manera y al mismo tiempo. existe también esta realidad que tú tienes al frente y que solo funciona mientras el observador está pendiente de ella. Porque así suceden estos fenómenos inexplicables. Muchas veces hay tres personas que ven el mismo evento inexplicable, sin embargo, cuando tú los entrevistas individualmente, relatan cosas distintas, hablan de fenómenos distintos con algunas similaridades, similitudes, pero finalmente los tres interpretan el hecho de acuerdo a lo que son ellos como perceptores, a lo que son ellos como testigos principalmente. Y no el hecho objetivo. Ahora hay gente que dice, oye, hay fotografías de ovnis, hay videos de ovnis. A eso iba a ir. A eso iba a ir a continuación. Mira, probablemente esta conexión con esta mega conciencia genere de acuerdo a los estudios que se han hecho, incluso hasta lo que dice José Antonio Caravaca en distorsión, que probablemente el perceptor haga un ejercicio y un esfuerzo energético tal que sea él quien genere la materialidad de estos encuentros. Incluso yo hago un estudio más profundo respecto de ello porque en un capítulo del libro profundizo en un tema neurobiológico y neurofisiológico que es si es posible que un proceso inmaterial como es la generación de un recuerdo en el cerebro pueda producir un efecto físico material en nuestra realidad. ¿Crees tú que sea posible? Yo creo que sí porque en la década de los 70 más o menos cuando estaba la ex Unión Soviética se empezaron como bien sabrás y como lo conoce mucha gente que está interesada en estos temas a hacer una serie pues de experimentos con las capacidades de la mente la telequinesis la telepatía y se demostró que después obviamente quedó como secreto militar cerrado en algún cajón ya perdido ¿no? que sí que efectivamente parece que nuestra mente no es un circuito cerrado no es como que tengamos la radio para nosotros mismos sino que esta es como una especie de emisora y así como podemos quizá emitir pensamientos y conectarnos algunos dicen que hasta con animales algunos dicen que hasta con plantas quizá no solamente esto sino que como alguno ha pretendido demostrar también podamos mover un objeto influir en la materia de alguna manera micro y quizá también de manera macro temporalmente ¿no? como tú dices dotar de materialidad a algo en lo que estamos tan concentrados o que anhelamos o que forma parte de nuestros pensamientos de común que bueno al final termina adquiriendo materialidad como bien dices yo pienso que por eso puede ser posible me parece que es otra de la mente pero esta no ha sido estudiada no se ha llegado claro lo que ocurre es que si profundizamos en este pensamiento y aquí viene la parte donde me entrevisté con neurofisiobiólogos en las que dicen que desde el año 2001 se ha descubierto que el cerebro para generar un recuerdo entre los terminales neuronales crea una proteína la proteína CRB ¿qué significa esto? que un proceso inmaterial como es un recuerdo en la memoria genera una proteína que está dentro del mundo físico genera un objeto material por tanto estos encuentros no sería loco pensar que podrían llegar a generar cierto tipo de materialidad entonces cuando un testigo dice vi un ovni y vi un objeto plateado lleno de luces por el borde y que tenía dos cúpulas y etcétera etcétera saca una fotografía con el celular con una cámara con lo que sea pero cuando llega a tus manos lo que está en la foto generalmente ni siquiera es similar a lo que el testigo te describe ¿por qué? porque quizás esta proyección y la energía que el testigo proporciona este encuentro no es la suficiente para reflejar lo que realmente él percibió así es y esto también podría estar detrás de ciertos eventos tenidos por paranormales ¿no? por ejemplo hay personas que van muy asustadas pero les encanta sentir más miedo entonces van digamos a un lugar que se presume como encantado entonces están tan concentrados y tan miedosos a pesar de que lo disfrutan es algo extraño que yo nunca he terminado de comprender que quizás generan digamos algún tipo de esta energía ya mencionada y por eso que ¡bum! se cae una piedra de pronto dicen me lanzaron desde el extremo y quizás yo el mismo ¿no? como se dice que los fenómenos de telequinesis y todo este tipo de cosas a veces hay adolescentes perturbados o cosas así son como los que parecen que estarían lanzando estas ondas de manera indiscriminada y generan que la casa se ponga patas arriba entonces sí podría todo estar dentro de este paquete digamos así de las capacidades desconocidas de nuestra mente ¿no? sobre la materia sí mira yo escribí el gran otro que se llama visiones extrañas criaturas y fenómenos ovni esta es una tetralogía porque finalmente viene ahora el tomo uno que se trata de visiones y abarca todo el fenómeno de las visiones marianas y la religiosidad de acuerdo al punto de vista del gran otro allí yo tomo este punto del que tú estás hablando porque finalmente muchas veces hay algunos de estos fenómenos que están vinculados con nosotros muy profundamente con lo que somos y cómo nos formamos como personas si somos de una familia religiosa si somos de una familia agnóstica vamos a ir viendo en el desarrollo de estos fenómenos inexplicables distintas cosas por ejemplo recuerdo un caso sucedido acá en el sur de Chile en Temuco en que un internado femenino de niñas a las 3 de la mañana el 6 de septiembre de 1978 se les aparece un globo luminoso con una forma humanoide encima y que empieza a iluminar una de las ventanas exteriores del orfanato y una de las niñas de 13 años se levanta y mira por la ventana y lo primero que dice es acabo de ver a la virgen de Fátima todavía de Fátima o sea no la virgen María con nombre y apellido a la virgen de Fátima entonces las otras niñas se acercan al ventanal y antes de analizar antes de investigar y de mirar bien lo que estaba ahí se arrodillan y comienzan a rezar cuando Juan René Fuentes que fue el periodista que hizo la entrevista en esa época el año 78 llega al internado se entrevista con una de las religiosas una monja que estaba a cargo del internado y le pregunta qué es lo que había visto y la monja un poquito más más clara en su declaración le dice la verdad yo vi un objeto luminoso color oro y una forma arriba que las niñas me aseguraban era la virgen de Fátima la intervención de la iglesia en ese caso convirtió este avistamiento extraño en un fenómeno mariano en donde la presencia de este gran otro también podría estar presente ya que de acuerdo a la formación de cada perceptor es como se presenta este gran otro ante ellos si esto me hace recordar a mí un caso que también está por ahí entre los primeros videos de mi canal de YouTube dicho sea de paso que bueno yo estuve en una ciudad al norte de Lima y había una persona bueno esto ya salido en la prensa local de ahí y un amigo radical de una calle donde estaban pasando fenómenos extraños que incluso una cámara de seguridad había captado una especie como de sombra entonces yo voy a investigar al respecto y entrevisto así al azar a unos señores que estaban ahí en una tienda y ellos al final me sorprenden porque no solo hablan de eso sino hablan también de que habían visto una concretamente una especie de silueta voladora encapuchada pero la realidad es que ellos vieron supuestamente una silueta voladora encapuchada pero ellos ya me lo dieron con su digamos su interpretación como se notaba que eran personas muy religiosas porque tenían cuadros de Jesús etcétera decían era un fraile era un fraile franciscano o sea ya le pusieron hasta el orden religioso claro una persona que no crea pero digamos que sea aficionada a las historias de terror dirá que lo persiguió la parca que lo persiguió la muerte ¿no? exacto ahí yo decía cuánto hay de interpretación y cuánto hay de realidad en lo que estamos viendo y contamos claro porque porque también hay que tomar en cuenta que probablemente el ser humano no está preparado ni psíquica ni fisiológicamente para entender este fenómeno también probablemente nos faltan herramientas físicas nos falte desarrollo cerebral incluso para entender este fenómeno en su totalidad entendemos partes del fenómeno pero no lo entendemos por completo entendemos algunas es como es como cuando Carl Sagan ponía el ejemplo este de Planilandia en que todo el mundo de Planilandia tenía solo largo y ancho no tenían alto entonces llegaba un objeto llegaba a alguien de la tercera dimensión y para ellos era un evento inexplicable era una transgresión dentro de su vida de tal magnitud que no podían ni siquiera interpretarlo imagínate puede que nosotros estemos presentes ante lo mismo un evento de una magnitud tal que ni siquiera tengamos la herramienta para interpretarlo probablemente una de las cosas que a mí siempre me hizo mucho ruido dentro de la hipótesis extraterrestre era que cuando los testigos hablaban de los supuestos mensajes de estos seres este mensaje durante estos últimos 70 años no ha cambiado en nada y sigue siendo igual de básico no hay una gran profundidad en los mensajes de los extraterrestres como tampoco hay gran profundidad en los mensajes de la Virgen María básicamente es lo mismo en todas las apariciones invita a rezar el rosario invita a la penitencia la oración que el mundo se viene se le viene duro va al mundo y que va a pasar algo y los extraterrestres se va a acabar el mundo la guerra la guerra atómica entonces estos mensajes revelan mucho más del del interior del testigo es da la impresión de que es el interior del testigo el que se está expresando a través de esta figura no una figura externa porque de hecho si los extraterrestres llegaran acá y te quisieran dar un mensaje me dan el remedio para el SIDA o me dan o me dicen cómo solucionar el tema del viaje interestelar no que acérquense a Dios porque se viene el fin del mundo y el fin del mundo viene ocurriendo desde 1947 sí y también esos otros casos en los que bueno directamente le dicen a una persona o le dan a entender que ellos son sus elegidos por el hecho que son contactados que tú tienes que llevar un mensaje yo no sé cuántos elegidos han habido hasta ahora y cuántos mensajes ha habido alrededor del mundo y que sepa todos han pasado sin pena ni gloria aunque por supuesto así es esto nos hace pensar quizás sea una proyección de los anhelos quizás si conociésemos a fondo a esa persona y pudiésemos aunque suena mágico leer sus pensamientos descubriríamos que es una persona que siempre ha necesitado atención o que siempre ha querido digamos que alguien le recalque que es un ser humano importante y bueno no lo va a decir porque nadie va a aceptar eso ante cámaras ni ante desconocidos pero justamente su psicología lo proyecta como un salvavidas y resulta que aparece un ser pretendidamente extraterrestre o extra a su realidad y le está diciendo justamente tú eres mi misionero en la tierra yo he escuchado eso la verdad incluso en vivo y yo bueno respeto pero es curioso es curioso es que lo que ocurre es que nadie nadie va a aceptar la teoría del huérfano rechazado nadie va a aceptar que es uno más todos necesitamos interiormente sentirnos distintos y que somos especiales para algo de hecho John Keel decía si se acerca un hermano pleyadiano a decirle que usted es el indicado o el elegido para dar su mensaje solo le queda hacer una cosa huir porque lo que está claro porque lo que está pasando ahí es que esta entidad o este gran otro solamente ha cambiado el disfraz para decirle lo que le está contando nada más exacto como antes antes podría haberse lo dicho un hada un duende la virgen o un ángel hoy se lo dice un extraterrestre o incluso sin ir tan lejos yo cuando cuando me puse a pensar un poquito hacer ejercicio mental respecto a estos temas de cómo si se apareciese digamos en el siglo 15 14 incluso 16 uno de estos extraterrestres grises que le llaman a una persona que está yendo por el bosque con miedo de que ocurra algo que se le aparezca no sé qué cómo lo hubiera interpretado de acuerdo a los cánones que imperaban en su época lo único que hubiera dicho es como son bajitos y de ojos grandes es un duende o un demonio pero quizá vio lo mismo quizá el gran otro como tú lo llamas se le mostró de esa manera que es la misma que se le puede mostrar ahora a tanta gente que dicen que iban por ahí y de pronto vieron un ser de ojos grandes solo que ahora le llaman gris y bueno y hay toda esta que es parte de la cultura popular y a propósito del tema del gris tú has tocado un tema muy interesante uno de los pilares fundamentales las abducciones es la descripción de los seres que abducen humanos como pequeños seres grises de ojos negros almendrados calvos muy pequeños macrocéfalos y de extremidades muy delgadas uno de los impulsores de esto fue el escritor norteamericano Whitley Striever claro con communion con communion cierto y él incluso hay gente que mira obvia este gran detalle la portada del libro comunión es un típico y el clásico gris cierto sí exactamente pero cuando tú entrevistas a Whitley Striever Whitley te dice que lo que está en la portada es la interpretación del artista porque la entidad que él vio tenía pelo cuando el artista le entrega esta imagen a Whitley Striever él le dice oh da mucho miedo pero tenía pelo y habla con el editor y el editor le dice ¿sabes qué? sin pelo da mucho más miedo sí y la portada de comunión tiene un extraterrestre calvo que en la realidad no era calvo ¿y qué pasó? inmediatamente salido el libro comunión todos los abducidos extraterrestres comenzaron a registrar encuentros con seres macrocéfalos calvos este evento ya tuvo un primer antecedente el año 1947 cuando Kenneth Arnold ve estas alas voladoras sobre el monte Rainier que el periodista que hace la nota después interpreta como platos voladores platos que tú tirabas sobre el agua a él esto no le pareció noticia y a él le pareció mejor decir que eran platos que volaban y quedó el término Flying Saucer que es platillo volador y a los días a las semanas todos los tabloides del mundo comenzaron a llenarse de imágenes de platillos voladores así es porque antes de eso quizá muchos no lo sepan y otros sí pero no era eso lo que se solía ver a fines de en la era de los de los dirigibles la gente veía Zeppelins extraños así es ruido en otra época han visto helicópteros aviones raros pero a partir de ahí aviones sin placa de color negro que no hacen ruido otro gran detalle estáticos pero a partir de ahí cuando todos ven el típico disco o los dos platos unidos el plato volante y otro detalle que se le olvida a la gente cuando habla de esto y cuando apoya esta hipótesis extraterrestre de manera férrea si bien es cierto la tecnología que pueda desarrollar una raza extraterrestre puede superar por mucho la tecnología desarrollada en la Tierra hay fenómenos físicos que son ineludibles ¿cierto? un objeto que supere la velocidad del sonido que produce un boom sónico el estampido sónico el boom sónico es ineludible sin embargo tenemos miles de testimonios de testigos del fenómeno ovni que estos objetos parten en una carrera acelerada hasta perderse en el horizonte sin generar boom sónico y eso no por la física actual ni por la interpretación del ser humano a causa de la atmósfera que rodea la Tierra es imposible cualquier objeto que genere roce con nuestra atmósfera y supere la velocidad de la luz debe generar un boom sónico y los ovnis no lo hacen por no mencionar los efectos que causarían en sus tripulantes cuando hacen esas aceleraciones subidas bajadas por supuesto y pongámonos en el caso que sí perfectamente ellos dentro de la nave tienen un sistema que impide que a los pilotos les pase nada de todas maneras el roce de este objeto con la atmósfera generaría un boom sónico ¿qué tal si en realidad lo que estamos viendo es una proyección una proyección que está siendo realizada por este gran otro desde una dimensión alterna o quizás producto de algo que se genera dentro de tu conciencia en vez de ser realmente una nave extraterrestre con pilotos de otro planeta así es exactamente lo más probable es eso a mí a mí lo que tal vez me llama más la atención no es ya desde el punto de vista de tu teoría y también de la del señor Caravaca porque él también algo por ahí como tú dices van por caminos paralelos no es tanto cuando una persona afirma ver un objeto y le llega a tomar una foto y efectivamente está ahí impreso digamos un plato un triángulo lo que fuera una luz sino cuando múltiples personas lo ven o por ejemplo en el caso de las apariciones marianas que la danza del sol y todo esto bueno no es solo que incluso esté una foto en un tabloide de la época sino que lo vieron bastantes personas entonces ahí uno puede pensar que se trataría la sumatoria del poder mental la sumatoria de las capacidades de todos apuntando a un mismo fin que le dan todavía más realce al fenómeno algo así o como lo ve la teoría del gran otro mira hay investigaciones que hablan que el cerebro funciona a 300 hertz y que en determinadas circunstancias como los encuentros con lo inexplicable funciona a 400 hertz hay una investigación profunda de Joaquín Fernández y su esposa en la que hablan del fenómeno de Fátima donde se realizaron algunas investigaciones que llegaron a la conclusión de que los objetos que ellos estaban viendo generaban una vibración parecida al zumbido de las abejas y el zumbido de las abejas genera una vibración de 400 hertz por lo tanto se podría dar el hecho de que estos mismos objetos generaron que el cerebro de todos los perceptores del evento subiese su vibración de 300 a 400 hertz por tanto habrían entrado todos a este fenómeno que probablemente es la manera de contactarnos con esta metarrealidad y que genera que nos conectemos a este plano distinto en donde podamos abrir una ventana hacia otra realidad y poder presenciar este tipo de eventos en muchos encuentros con ovnis hay testigos que hablan de esta vibración sí y de hecho el zumbido en los oídos y de hecho otras personas que generan este cambio de 300 a 400 hertz son meditadores avanzados monjes tibetanos generan esto otro otro hecho que genera este cambio de vibración de 300 a 400 hertz es el consumo de plantas psicoactivas que también lo hicieron los chamanes en la antigüedad y ellos decían que se contactaban con los espíritus de la tierra que probablemente tenían hasta hijos en otro mundo y que además podían entrar y salir de esa otra realidad a voluntad recuerda que para los pueblos antiguos el ser humano vivía en más de una realidad no sólo en esta del verdadero y falso vivía en la realidad de los sueños en esta realidad del mundo vigil y también en la otra realidad en esa otra realidad donde probablemente resida el gran otro así que estos pueblos que hasta ahora felizmente aún existen y aún tienen su sabiduría bueno la cultura actual nos ha estado enseñando a verlos como que eran pues de otro tiempo en el sentido de más atrasados pero bueno yendo al plano no tecnológico sino al plano de lo que importa del conocimiento de nosotros y del mundo que nos rodea están muchísimo más avanzados que nosotros nosotros somos los que nos llevan mucho adelante nosotros somos los que tenemos la mente embotada por el materialismo pero yo siempre he pensado y he mirado con mucho respeto cuando hacen por ejemplo lo que acá se llama ceremonias de pago a la tierra o las personas que respetuosamente no como parte de cuestiones recreativas pues pueden tener alguna planta maestra que la conocen se ponen en conexión con ella y pueden pues sí o sea yo he tenido incluso un amigo que respetuosamente y con una persona que lo sabía muchos años atrás probó la experiencia de la ayahuasca y él después comentó y lo plasmó en un cuaderno que bueno yo le dije oye publica lo dijo no este es para mí pero realmente unas visiones que coincidían con otras personas que también han tenido experiencias con esta planta maestra que dicen por ejemplo que vieron como si fuera su propio interior hicieron como una autoradiografía y vieron su ADN y él dice yo no puedo decir que el ADN pero eran como unas serpientes que se entrecruzaban y ahí uno se pone a pensar que en el fondo ese es un símbolo muy antiguo por supuesto por supuesto por supuesto y entonces también ahí tú tienes cuando Carl Jung habla y dice que finalmente la visión de los ovnis pueden ser simplemente mandalas que hablan sobre la universalidad y estas visiones también sobre estos arquetipos también están presentes dentro del consumo de plantas psicoactivas no digamos de las plantas psicoactivas digamos lo de las experiencias de conciencia que probablemente son el origen de estas visiones del gran otro que también está vinculado con este cambio de conciencia y que de hecho puede ser el vehículo a través del cual el ser humano está queriendo avanzar en términos de la conciencia se le están inyectando contenidos al ser humano a través de estas experiencias que el ser humano no ha logrado comprender todavía pero se van a seguir produciendo y van a seguir ocurriendo porque esto al parecer es un cambio a muy largo plazo o sea que este gran otro esta supraconciencia está teniendo un plan más allá de los planes a tiempo corto que tiene la humanidad digamos que nosotros creemos que cambiamos al mundo pero como bien me decía una persona oye tú no vienes acá a cambiar nada al final la realidad se impone esto viéndolo de un punto de vista materialista y del día a día pero al final puede ser que la gran realidad o sea llamémosle nuestro mundo el universo la metaconciencia en fin es la que nos termina ganando la partida y nos dice no 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 yo te voy a cambiar para que te encarriles y vayas por una senda que no sea de daño que bonita reflexión que puede ser una realidad claro lo que pasa es que hay mucha gente para la que este gran otro tiene nombre para algunos se llama Dios si no lo quería decir pensé para otros es un burlador cósmico que probablemente hace que lluevan anchoas desde el cielo que aparezcan ovnis con extraterrestres y que nunca nadie va a saber si lo hace simplemente por diversión o porque está chiflado nadie sabe pero de que existe algo más allá del fenómeno y que vincula a las apariciones marianas experiencias cercanas a la muerte con encuentros ovni y abducciones eso es segurísimo incluso yo te podría decir que no seamos cizañeros con la hipótesis extraterrestre probablemente todas las alternativas son válidas y estén funcionando todas al mismo tiempo incluso otras teorías que son ya un poco como que han caído digamos en desuso como quien mencionaría como la de los viajeros en el tiempo o este tipo de cuestiones crononautas psiconautas así es y quizá en el fondo también tengan su porcentaje para explicar el fenómeno que ahora nos atañe o sea podría ser difícilmente en el día a día uno cuenta con una sola posibilidad para resolver sus problemas y quizá también en estas cosas más macro pues haya distintas respuestas correctas solo que habría que calzar en qué lugar va a cuál explica exacto exacto y de hecho fíjate que me ha costado mucha reflexión a mí pensar en esto del gran otro porque finalmente hay mucha gente gente que dice que no puede existir un interrector en el universo no puede existir una una metarrealidad distinta a esta el positivismo el ver las cosas de una manera tan mecanicista también le ha hecho daño a la humanidad porque tal cual como tú lo dices nosotros tenemos la tecnología que la utilizamos como muletas y nos vamos llenando de muletas el tablet el teléfono inteligente y un montón de otras cosas que te insisto nos llenan de muletas y nos ciegan ante la realidad y son cosas que nuestros antepasados no tenían sin embargo ellos como seres humanos lograron estar mucho más avanzados que nosotros en su conexión con la naturaleza en su conexión con lo espiritual y en lo que realmente importa en la conexión con este mundo y los otros o incluso sin ir tan lejos nosotros mismos que bueno tenemos más definitivamente de 20 y de 30 años o sea nosotros cuando éramos niños o adolescentes no teníamos pues digamos celulares inteligentes entre comillas redes sociales pero fíjate tú ayer como la nueva generación se cayeron tres redes sociales y estalló ahí la desesperación la desesperación fue cúlmine fueron cinco horas sin redes sociales y los chicos estaban desesperados uno que es más viejo que no creció con redes sociales fue como el ejercicio de volver al pasado o sea ya está bien el mundo cuando yo estaba cuando yo estaba en la secundaria no existían los teléfonos celulares y estaban recién llegando estos teléfonos celulares que parecían ladrillos esas cosas gigantes y esa era la novedad y era carísimo hablar por teléfono celular también en esa época sin embargo y no existían redes sociales no había facebook no había whatsapp nada solamente llamar y recibir llamados y eso era todo el día de hoy se movió una tecla nomás una sola y nos vimos al borde del colapso probablemente todos estos eventos de visiones y de encuentros con el gran otro si tú te fijas van en la dirección contraria no van hacia el avance tecnológico van con un punto más allá en lo espiritual van con un punto más allá en un desarrollo humano lejos de la tecnología porque si bien es cierto la apariencia de estos seres y de estas visitas es tecnológica finalmente el cambio que sucede en las personas que tienen estos encuentros siempre es espiritual y siempre está apegado a razones incluso paranormales hay gente que después de un encuentro ovni queda con poderes de ver el futuro otros se vuelven más espirituales nadie queda incólume nadie queda indemne frente a un encuentro con este gran otro todos cambian de una manera u otra sí sí así es pero siempre en lo espiritual nunca en lo tecnológico exacto así es yo he recogido varios casos en ese sentido y yo mismo también siempre cuando me preguntan oye cuando te empezaron a interesar estos temas del misterio yo les digo bueno es que yo vivía en una casa donde pasaban y hasta ahora ocurren sucesos paranormales y los ha visto mi madre los ha visto visitantes a la casa los he visto yo en primera persona mi padre cuando vivía ahí etcétera etcétera entonces ya era como que uno se direcciona y no solamente es que te direccionas a ver fantasmas es que empiezas pues ya cuando llegó la internet no se masificó y todo tuve ahí mi computadora con internet o consigues libros y de pronto te asomas a una realidad mucho más amplia empiezas y es curioso a preguntarte desde la existencia de Dios hasta por si existió la Atlántida y eso definitivamente es bueno porque te aleja pues de digamos de nutrirte con lo que tú bien llamas muletas o sea te vas hacia cosas más elevadas modestia aparte obviamente entonces yo creo que sí que apunta hacia eso exactamente apunta hacia un desarrollo del ser humano en su interior apunta a convertirnos en algo más y en algo que aún no tenemos ni la más mínima sospecha de que se espera que sea ese es quizá el mayor misterio de lo que persigue el gran otro que no sabemos a qué vamos a llegar a qué apunta el gran otro y qué nos espera como especie que en realidad ha sido una de las grandes dudas que nos ha movilizado desde el inicio ese mismo al que nos deparará la vida del futuro así es Freddy ha sido muy muy agradable charlar contigo espero que hayan próximas oportunidades pero antes de culminar quisiera que me digas estoy viendo para que no lo escuchen en la radio no lo verán lamentablemente pero yo sí estoy viendo con gran atención que detrás tuyo dice cazador de mitos 22 a 00 horas qué quiere decir esto sorpréndeme ya sucede bueno sucede que yo trabajé mucho tiempo para televisión y tenía un espacio los días viernes en un canal chileno que se llamaba la red que era el cazador de mitos y que era justamente desde las 22 hasta las 0 horas en el canal la red y hoy me alejé de la televisión porque comencé a escribir comencé a escribir libros al respecto de los temas que me interesan y estoy teniendo los días el lunes y miércoles un espacio a través del canal cazador de mitos comunidad en youtube y en facebook un programa de 22 a 23 horas que es sobre el misterio sobre ovnis fantasmas fenómenos paranormales y que tiene una hora de duración de 22 a 23 horas chile el día lunes y miércoles de 22 a 23 horas por ejemplo mañana voy a hablar sobre religiones ovni con un gran investigador chileno que se llama Sergio Sánchez Rodríguez si he escuchado de él y también las religiones ovni son como estábamos hablando hace un rato parte de lo que ocurre tras tu interpretación del suceso de la aparición del gran otro hay algunos que todos que hemos marcado como bien dices alguna vez yo alguna vez he sido también testigo de un avistamiento ovni muy cercano curiosamente en Chile en el distrito de Atacama este por las cercanías del gigante de Tarapacaya en Guara en Tarapacaya como bien digo y este bueno un suceso que también como que te marca imponente que te cuestiona y sí o sea yo lo tomé como como guau es la confirmación de que existe algo más que hay confirmaciones que había tenido como digo pero yo digo hay otras personas que lo tomarían como que si se me presentó esto es casi como la antigua visión de algo divino ¿no? o sea soy el entendido ¿qué espera? ¿qué espera? incluso alguna persona me lo dijo debes cuestionarte ¿qué espera Dios de ti? y yo bueno no sé puede ser y de hecho y de hecho es casi como que tuvieses a Dios enfrente en ese momento sí básicamente para nuestros tiempos muchas personas han reemplazado la imagen o la idea de Dios con la imagen de como le dicen incluso los hermanos mayores ¿no? ya sí porque el ser humano siempre necesita este gran otro este gran otro que tiene que tener esta capacidad de ser más que ti más que tú mismo pero también ser un espejo en el cual te reflejas tú mismo porque si te fijas los ángeles son parecidos a los seres humanos y curiosamente los extraterrestres también se parecen a los seres humanos y curiosamente los que se asumen como buenos son los que se parecen a los seres humanos y los malos son los más feos los más demoníacos si queremos ir a ese término bueno ahí vamos a entrar en un tema que tiene que ver con la teosofía de Madame Blavatsky en la que decía que los seres buenos son más rubios de ojos azules y los seres más malos comienzan a oscurecer su piel teosofía cosas antiguas que en realidad al día de hoy ya no tienen mucho que ver pero probablemente hay una asociación interna que hay mucha gente que la hace entre el bien y el mal sí incluso en la frase frases que usamos en el día a día como luz y oscuridad teniendo luz como aquello que es bello que es hermoso lo primero que vemos en el día versus oscuridad aquello a lo que tememos y por ende malo ha de ser y de ahí ya partimos a asociarlo como bien dices con extraterrestre bueno rubio alto vestido de celeste claro chiquito y gris oscuro de ojos negros de ojos negros y ojo que ahí hay un detalle se habla de la se habla de la luz como el bien y de la oscuridad como el mal correcto pero el ángel el ángel traidor a dios era el ángel de la luz curioso era el portador de la luz eso es lo que significa lucifer son esas cosas esas cosas curiosas ¿no? freddy entonces a ti te ubican en cazador de mitos comunidad canal de youtube así es youtube y facebook facebook a donde hago transmisión de facebook live y además también en el twitter arroba freyalexis77 y donde pueden encontrar mi libro gran otro es en amazon.com donde lo pueden pedir en formato físico que tiene un pequeño recargo y también para los que les gusta cuidar la ecología en formato digital en tipo kindle que se puede leer en la aplicación kindle reading que la pueden descargar en los computadores o en los teléfonos si justo esa era la pregunta de cierre pero ya me has leído la mente deben ser estas de las que hablábamos ¿no? eso justamente invito a las personas a que pues adquieran el libro te sigan también en tu canal de youtube y que conozcan algo más de esta interesante teoría que como ya en lo que han escuchado y o visto para quienes lo hayan en este caso chequeado en el canal de youtube pues es tan interesante el gran otro ¿no? y bueno yo también voy a adquirir mi libro estos días estaba en la carrera entre muchas cosas pero ya ya voy a ver voy a decidir solamente si en kindle o en físico que muchos tenemos ese fetiche del libro a la antigua ¿no? vamos a ver yo mira a mí me gusta el libro físico yo igual tengo libros que he descargado en kindle porque ya no están en formato físico pero si están físico prefiero el físico así y te agradezco que me hayas invitado gracias Freddy saludos hasta Chile y pues amigos así hemos culminado esta primera parte de misterios al atardecer igual no se despiden sigan en los 99.5 que quedan más cositas saludos Freddy nos estamos bien muchas gracias chau saludos síguenos también en YouTube Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú y en Spotify como Reflexiones y Misterios con Fernando